Sé, que un día me lo devolverás. El día en que seas un gran pirata. Es una promesa, Luffy. ¿Eh? ¿Una sorpresa? ¿Y de qué se trata? Vamos, dime. Soy muy impaciente. ¿Ah? Déjame verlo. ¿Ah? Pero este sombrerito tan pequeño no me va a caber. ¿Eh? ¿Cómo que no es para mí? Entonces, ¿por qué me dices que es una sorpresa para mí? ¿Ah? Espera. Sombrerito pequeño. Sus ojos. Su mirada. Y su cuerpo. No me digas que...